¡Misca! 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 Hola chavalines estamos en un nuevo video jugando Crash Royale y en este video vamos a ver como hacer tus mazos en Crash Royale a veces uno de ustedes se han preguntado porque hacer mazos de 8 o no se lo que se estén preguntando pero el día de hoy voy a ver como hacer unos mazos bien épicos que si esta como de arena 8 puedes subir arena legendaria muy bueno en mi mazo 3 tengo uno que es volador en mi mazo 3 tengo al baby al mega el dragón el dragón eléctrico no se como se llame el dragón eléctrico y todo lo que esta aquí eso te ayuda mucho cuando tienes que atacar con un este con otro volador o también para el desafío o también para el desafío de los dragones porque también hay muchos dragones y estos dragones atacan por ejemplo uno de estos son los dragones esqueléticos este y el baby dragón los pueden matar juntos y no se que bueno el 5 tengo de poder legendario es pescado bueno este yo pensaba que estaba muy costoso pero es 3.9 por el el sabueso y el cementerio pero si me ayudan mucho porque es como mas para defender porque saco el sabueso y de ahí cuando me sacan un gole le saco el pescador y de ahí la bandida y de ahí el fantasma real bueno este me fascina mucho es que este pueden copiar este mazo le pueden dar description al video y ahí copiar su mazo con este porque este me funciona mucho porque primero saco al joven grande y de ahí saco al el joven de elixir y de ahí al de hielo de ahí al de hielo y de ahí lo que hago es sacar al verdugo o al bombardero y así y siento que tengo que me llena más de elixir y cuando se me acumula mucho ahí es donde donde ataco más y este sirve mucho para atacar y hasta en desafío este sirve en este también tengo muchos legendarios es que este es más para atacar porque para defender casi no a comparación de este y este a ver déjenme en los comentarios cuál mazo fue el que les gustó más el atacante o el defensor y en este pues un mazo que hice aquí puedo meter más mazos pero intente con este pero la verdad que perdí no me funciona casi y bueno que les haya gustado y nos vamos a echar una partidita este es el mazo mía lo que voy a hacer mi estrategia voy a sacar primero este y aquí me están atacando mucho y aquí me están atacando mucho me lanzaron un montacarneros y pero aquí para descaer si si me echan unos esqueletitos espero no perder creo que se rindió no 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 pues bueno esta la podemos ganar tengo descarga que esta ayuda mucho y ya tengo dos golen en ataque ahora ya acabe esta torre me voy con la otra y así sucesivamente y así le apuesto que que gano un montón que hasta puedo tirar esto pero primero hay que defenderlos de acá aquí bueno ya me atacaron esta y si esto espero que les haya gustado el video no se olviden de suscribirse y darle like hasta la proximo y aquí están los mazos ya pueden darle es clincher y buscar y buscar si tienen las cartas hacer los mazos aquí están este está muy fácil casi 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 todos tienen estos estas cartas este también mega caballero quizás casi no pero espérense y en la tienda pueden llegar a los 40.000 y esperarse el mega caballero y ahí llegar y bueno de legendarias si tienen todas las legendarias yo tengo todas menos chispitas y bueno espero que les haya gustado este video y hasta la proximo adios chavayinesh y y y y y y y y